Frente a la denuncia que se encuentra circulando en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde una ONG menciona que desde hace dos meses a comerciantes de este municipio les estarían exigiendo dinero destinado a la conformación de grupos de seguridad privada, nos permitimos informar a la opinión pública que de inmediato se tomaron las acciones para verificar la información contenida en el documento. En coordinación con las autoridades político-administrativas, el grupo de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se analiza la información. Hasta el momento en la jurisdicción del municipio no se han recibido denuncias por casos de extorsión en los últimos 15 días. En el mismo sentido, hemos dispuesto un equipo de trabajo conformado por investigadores del GAULA, Inteligencia y Policía Judicial para establecer la veracidad de la información, que al parecer estaría siendo difundida de manera anónima, identificando que estas denuncias buscan generar zozobra en la población. Realizamos un consejo de seguridad con el fin de presentar el resultado de las investigaciones y determinar y dar un parte de tranquilidad, reiterando que este tipo de denuncias carecen de toda veracidad. Invitamos a la comunidad para que denuncie a través de las líneas de emergencia 123-165-321-394-84-17, repito, 321-394-84-17, los hechos que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana de los santandereanos. Gracias. 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 Gracias.